¡Galos! 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 A ver... ¿Tú quieres el toque? ¡Yo quiero el toque! ¡Yo quiero el toque! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Una toque! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Yo me agarró tu... ¡Ay, yo los había formado! ¡Esto me va a reír! ¡No es de la reír, no es de la reír! ¡Es cualquier tipo! ¡Lúdala! ¡Esto es de niña! ¡Esto es de niña! ¿Y nunca lo que se tiene en luz? Bueno, este es de empresa. ¡Ah! ¡Galos! ¡Galos! No te pierdas la vida, no te pierdas la vida, no te pierdas la vida.